Argentina contra Ecuador Argentina contra Ecuador Ángel Di María roba el balón con el disparo Pero desviado Cuatro minutos después otra vez atacaba Argentina Estaba apedreando el rancho Di María El disparo Qué bien Alexander Domínguez ¿Podemos verlo otra vez? Al 86 ataca Argentina Otra vez Argentina Rodrigo Palacio Maxi Rodríguez con el rebate Qué cosa No sé si pegó en el palo o la detuvo al arquero Y cero por cero